Corte, nos vamos con un video muy bonito que es video de Key, Cudi y el tema Die in Nike I look for peace, but see, I don't attain What I need for keeps this silly game we play Now look at this Madness the magnet keeps attracting me I try to run, but see, I'm not that fast I think I'm first, but surely finish last Cause day and night The lonely soul, the sins of free of my night He's all alone, so things will never change The lonely soul, the sins of free of my night At night At night At night Hold the phone The lonely stoner, Mr. Solo Dolo He's on the move, can't seem to shake the shape Within his dreams he sees the life he made Mate The pain is deep A silent sleeper, you won't hear a beep The girl he wants Don't see no one in two It seems the feelings that she had her through Cause day and night The lonely stoner, the lonely stoner, seems to free of my night He's all alone, through the day and night The lonely loner, seems to free of my night At night Day and night The lonely stoner, seems to free of my night He's all alone, so things will never change The lonely loner, seems to free of my night At night Day and night The lonely stoner, seems to free of my night He's all alone, so things will never change He's all alone, so things will never change No, esperémonos un segundito, voy a dar algo muy importante que está ahí, pero ya mismo, nos vamos con compañeros de esta semana, María Alexandra. Vamos, María Alexandra. Provisa, chao. No, esperémonos un segundito, voy a dar algo muy importante que está ahí, pero ya mismo, que viva en el mundo la alegría, llena de peduguita, que la esperanza nunca termina, y que no, que no, que no, que no amarguen tu vida, vámonos pa' la calle y que viva la alegría. Y que no, que no, que no amarguen tu vida, vámonos pa' la calle y que viva la alegría. Feliz, feliz la vida, venganito, gozaremos mucho más. Feliz, feliz la vida, olvidemos todo y vamos a celebrar. Feliz, feliz la vida, venganito, gozaremos mucho más. Feliz, feliz la vida, olvidemos todo y vamos a celebrar. Feliz, feliz la vida, venganito, gozaremos mucho más. Feliz, feliz la vida, venganito, gozaremos mucho más. Y nuestro buen amigo no paraba de llorar, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, se arrojó. Son las que han estado colaborándome el día de hoy, hemos estado compartiendo con la compañía de unos 3.000 niños, y celebrando sobre todo el nacimiento del niño Jesús. Gracias a mis padres, que han estado siempre, 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 apoyándome en todo momento. A mis familiares, a mis amigos, y a todo el equipo de trabajo, porque esto no ha sido solamente Dennis Robles, sino un equipo de trabajo que ha estado día a día, viendo diferentes detalles, para que sea esta fiesta, una fiesta pequeña, pero muy especial. Esto más que todo es una gratitud a toda la ciudadanía milagreña, por haberme dado el voto el día de las elecciones para aconsejarle el milagro. Un mensaje para todos los milagreños es que disfruten esta Navidad en unión de sus familias, que el niño Jesús reine en cada uno de los corazones, que la paz esté en cada uno de los hogares, y sobre todo que la Navidad no es solamente un regalo, sino es paz, solidaridad, amistad, y sobre todo de llevarse con las personas que están peleadas. Leían sin parar, y nuestro buen amigo, no paraba de llorar, pero Navidad llegó, Santa Claus llegó, y a Rodolfo erigió, por su singular nariz, tirando del trineo, fue Rodolfo sensación. ¡Gracias!